Música Días de incertidumbre viven los vecinos del barrio 18 de mayo Denuncian que trabajadores de la alcaldía les han dicho que serán desalojados Pese a que cuentan con título de propiedad de sus casas Esto luego de que se evacuara a los habitantes de un asentamiento junto al cauce Donde fallecieron 9 personas cuando se cayó un muro producto de las lluvias La alcaldía construyó todo esto aquí Entonces ellos ubicaron a la gente en esta zona que no es de peligro Zona de peligro aquí no hay bien lógico que la alcaldía venga con un proyecto A querer quitar el barrio si tenemos un pozo, un tanque de agua, un pozo que alimenta todo el 18 de mayo Hablen ya porque aquí la gente, la verdad es gente que no come, gente que no duerme, gente que está enferma Pensando que lo van a ir a desalojar Aquí hay inversiones de miles de dólares Pero no me mi casa ahorita es una inversión de 15 mil dólares Y no es justo que venga la alcaldía a derrumbar mi casa y que me vaya a dar un albergue Y que me vaya a dar una casita de places Entonces lo bueno que aquí quería es que la alcaldía Yo no me pongo a otro proyecto del gobierno que quiera mejorar la capital Lo que nos oponemos es de que nos paguen Entonces uno está peleando su casa lo que uno ha metido No estamos peleando que no vamos a salir Si vamos a salir pero que nos den Que uno no se va a ir a meter así por así a este lugar que nos están metiendo Porque no nos van a comparar a donde nos van a meter así como cualquier cosa como estamos viviendo Entonces unos tibas calinos Pero que y todo, no solo yo, toda la gente que tiene su buena casa Algunas casas ya fueron desalojadas Y las familias que las habitaban fueron ubicadas en albergues Resolvan esto porque uno no puede estar todo el tiempo así en un albergue Porque de luego me sacaron de aquí teniendo mi escritura Necesito yo estar ya directamente en mi lugar que me pertenece Por lo menos yo en mi casa y así salir tranquilamente a mi trabajo Pero ahorita como no puedo salir a trabajar porque tenemos que estar cuidando las cosas que tenemos afuera En ese momento, en ese sistema pues que yo me siento como acorralado Que directamente no tengo una libertad pues de decir No es como estar en su casa uno que voy a salir a trabajar Para traer el pan de cada día a la casa Y eso es lo que yo pues directamente me siento así pues triste No es como estar en su casa